de CA Ordenadores. Vamos a ver cómo hacer un arranque o inicio rápido del programa. Lo primero, entramos aquí, en su empresa. Aquí definimos al menos los tantos porcientos de IVA con los que trabajamos. También lo que son los recargos de equivalencia. Ahora, incluimos aquí lo que es el símbolo de la moneda con la que trabajamos y el título. Ponemos el número de factura, el último número de factura y el último número de recibo. Y pulsamos grabar la ficha para que esos datos se queden grabados. Ahora vamos a dar de alta dos almacenes. Para trabajar con ellos. Aquí ponemos el nombre que queramos del almacén. Y del segundo almacén. Ahora lo que vamos a hacer es dar unas entradas por compras a proveedores. Y aunque lo que deberíamos hacer es primero dar de alta a los proveedores y los artículos, los vamos a hacer desde el mismo formulario de compras a proveedores. Abrimos el formulario de compras a proveedores y aquí dentro del proveedor pulsamos en la lupa y aquí vamos a dar de alta lo que es una ficha. Pulsamos en alta y aquí rellenamos los datos. Por ahora con lo que es el nombre no se es suficiente. Igual si tenemos un transportista pues haríamos exactamente igual. Ahora vamos a introducir algún artículo. Los artículos exactamente lo mismo los podemos dar de alta desde aquí. Pulsamos la lupa y pulsamos alta. Indicamos un nombre, una referencia, un precio de coste, un precio de venta y lo que es el tanto por ciento de IVA. También podemos rellenar lo que son el resto pues incluyendo lo que es el código de barras y demás. Esperamos que con eso es lo mínimo que necesitamos por ahora. Rellenamos el albarán que nos manda el proveedor. Decimos la cantidad que hemos pedido al proveedor y sobre todo la cantidad que nos ha servido por si es distinto. Y indicamos a qué almacén va. Si tiene caducidad o si tiene lote pues lo ponemos también. Es importante que la cantidad que va a incrementar el stock es la cantidad servida, no la cantidad pedida que puede ser superior. Con esto ya tenemos lo que es la entrada por compras y lo que podemos hacer ahora es imprimir aquí con distintos formatos que tenemos. Así que daría la impresión de lo que es el albarán de compras. Posteriormente podemos controlar lo que son los pagos que le vamos haciendo de lo que vamos comprando a los proveedores. También podríamos enviar un email con el pedido en un formato de Excel. Una vez hecha esta primera compra vamos a hacer una salida por facturación a clientes. Igual deberíamos dar de alta primero los clientes pero vamos a hacerlo directamente desde lo que es el formulario de facturación. Vamos a dar de alta el cliente desde aquí mismo pulsamos en la lupa y pulsamos alta y aquí rellenamos los datos. Por ahora rellenamos exclusivamente lo que es el nombre. Exactamente igual con lo que es el agente y el transportista. Y vamos a hacer una salida por facturación. Aquí vamos a elegir lo que es el producto que tenemos. En los índices de búsqueda de artículos siempre tenemos para elegir dentro de los índices que existen. Elegimos el producto. Decimos que la cantidad que nos ha pedido el cliente han sido 5 y la cantidad que le hemos servido pues otros 5. Una vez terminado de crear lo que es la salida por facturación podemos imprimir con cualquiera de estos formatos. Aquí están los distintos formatos de impresión se puede imprimir como una factura, como un presupuesto, como lo que queramos. Este sería uno de los formatos de impresión de la factura. Este sería otro ejemplo. Y así hemos creado lo que es una entrada y una salida.